Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle click a la... El día de hoy les quiero compartir un truco natural para el dolor de ovarios que se acostumbra a instalarse en nuestro cuerpo cuando la menstruación está a punto de llegar. Una molestia que aunque no afecta a todas las mujeres por igual, puede llegar a provocar un intenso malestar e incluso a impedir que la multitud de chicas puedan llevar a cabo sus tareas cotidianas. Antes de continuar recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse, no duden en consultar con su médico de cabecera. Para ello vamos a utilizar como ingrediente una cucharadita de hoja seca de valeriana, un vaso de agua. Lo primero que vamos a hacer será preparar una infusión de valeriana. Ponga a calentar un vaso de agua, luego a ello cuando entre en ebullición añádele las hojas secas de valeriana y retírale el líquido del fuego. Deja que repose durante unos minutos hasta que se haya perdido parte del calor. De esta manera después cuélala y bébetela a pequeños sorbos mientras te relajas. Además de poseer propiedades calmantes ideales para combatir el insomnio y el estrés, la valeriana también actúa como un analgésico natural. Es por ello que si la usas cuando padezcas de dolores de ovarios, te ayudará a relajar los músculos del abdomen y a disminuir las molestias sin dañar tu salud.